¡Hola familia! ¿Tú Cosmopolita? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Como muchos sabrán, me encanta Japón, tanto que hace unos meses lo recorrí completo, visitando ciudades y conociendo a su gente. Es por eso que he hecho varios videos de lo increíblemente genial que es este país, pero como todo en la vida, nada es perfecto. Y es así que en esta nación pasan cosas bastante oscuras. Es por eso que estas son 7 cosas perturbadoras de Japón, de las que nadie habla. Número 7. La pedofilia disfrazada. A nivel mundial, la pedofilia no solo es mal vista, sino castigada, ya que es un delito que un adulto abuse de un niño. Lo mismo pasa en Japón. La diferencia es que en Japón la pedofilia la podemos encontrar en animes, mangas, historias, libros, grupos musicales y hasta en la vida diaria. Y es que ¿cuántas veces hemos visto animes y mangas donde una niña de 8 años se enamora de un hombre de 20? O de supuestos personajes que son adultos, pero los dibujan como niños. O niñas pequeñas que muestran mucho las braguitas y ocupan falditas cortitas muy sexualizadas. Pero esto también existe en la música. Por ejemplo, existen grupos musicales donde las chicas se anuncian como vírgenes y se visten como niñas pequeñas. Además, muchas mujeres japonesas no arreglan sus dientes o se los enchuecan para que su sonrisa parezca de una niña pequeña. Sí, en Japón existe la pedofilia disfrazada y no es mal vista. 6. Los mini espacios. Las ciudades japonesas son hermosas, pero vivir en ellas es estar siempre en pequeño. Las casas son pequeñas, los baños son pequeños, los carros son pequeños, todo ahí es pequeñito. Tanto que te sientes claustrofóbico. Y es que imagínate vivir en un departamento que tiene todo, incluido el baño, la cocina, la habitación, es decir, todo en una pequeña área de 3x3. Obviamente, esto no solo pasa en Japón, pasa en todas las grandes ciudades del mundo. Pero en Japón, el espacio reducido llega a un extremo el cual ya no es sano para las personas. Número 5. Hikikomoris. Todos alguna vez nos hemos hartado del mundo y nos gustaría meternos en nuestras camas para no salir jamás. Pero obvio, nos levanta la chancla de nuestras madres o los gritos de nuestros hijos. Pero en Japón, existen personas que realmente se aíslan del mundo, sobre todo los adolescentes, los cuales se encierran en su habitación para no salir por años. Además, bloquean el contacto con cualquier persona, incluyendo amigos, hermanos, novios y hasta padres. Sí, es decir, no hablan con nadie y solo se quedan en su habitación encerrados. Y esto no solo le pasa a un japonés, sino a miles de japoneses. Existen casos de padres que no han visto a sus hijos por más de 4 años, ya que estos están encerrados en sus cuartos y solo saben que están vivos por los ruidos que ellos hacen en su habitación. Y aunque cada caso es diferente, la mayoría de personas se vuelve un hikikomori, es decir, un aislado por la gran presión que llegan a sentir. 4. Las sonrisas falsas. Si vas a Japón una semana, te enamoras del país y de su gente. Pero si vives ahí un año, te darás cuenta que muchas de las sonrisas y buenos modales son falsos. Y es que por su cultura y educación, los japoneses siempre tienen que estar sonriendo. Están obligados a ser amables, a ser corteses, dar la buena cara y mostrar siempre una buena actitud. Y es por eso que muchas veces lo que encuentras son sonrisas falsas y bastante robóticas. Pero esto no solo en los lugares donde te atienden, sino también entre los que supuestamente son tus amigos. Muchos extranjeros que viven en Japón han confesado que les sorprende cómo los japoneses tardan tanto en abrirse con ellos y que hasta años han pasado para que un japonés les diga alguna molestia que han tenido con ellos, pero que los japoneses no se sentían cómodos en quejarse. Yo creo algo, las sonrisas naturales son bellas, las sonrisas falsas no lo son. Número 3. La televisión basura. En Japón existen los programas más bizarros que podrás encontrar. Realmente su televisión es una basura. Y es que ellos aman el humor grotesco y bizarro. Y debemos aceptarlo. En casi todas partes del mundo la televisión abierta es mala. Pero en Japón esto es un extremo. Número 2. Abuso hacia la esposa. En Japón la sexualidad es algo extraño. Puedes encontrar revistas muy sensuales casi pornográficas en las tiendas, pero muchas mujeres y hombres llegan vírgenes al matrimonio. Sí, y es que en Japón los hombres tienen que esconder mucho su sexualidad. No tocan y besan a sus novias, aunque lleven con ellas varios años. Ah, pero cuando se casan y ellas ya son sus esposas, los hombres solo piensan en satisfacer sus propias necesidades. Por eso no son cariñosos con ellas y literalmente abusan de ellas en la cuestión íntima. Sí, como si fueran un simple objeto. Número 1. Suicidio. Japón es uno de los países con más suicidios del mundo. Esto llega a tal grado que los suicidios es la mayor causa de muerte en hombres de 20 a 44 años de edad. El suicidio se da por el empleo, la depresión y la presión social. Y es que desde la antigüedad, en la cultura japonesa, el suicidio es una muerte honorable. Por ejemplo, los samuráis se quitaban la vida antes de ser capturados. Ahora bien, a nivel cultural, un suicidio en Japón es tolerado y en algunos casos hasta bien visto. Aún así el gobierno está intentando pararlo o disminuirlo. Y aunque la tasa ha bajado en los últimos años, en el pasado 2016, más de 21 mil personas se quitaron la vida en este país. Es decir, se suicidaron 60 personas cada día. Algo realmente espeluznante. Bueno familia, estas son 7 cosas perturbadoras de Japón de las que casi nadie habla. Aún así familia, yo estoy enamorado de Japón, pero les soy honesto. En la vida nada es perfecto y siempre hay cosas buenas y cosas bastante oscuras. ¿O tú qué opinas? Los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!